Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El astro argentino sacudió al mundo del fútbol al comunicar al FC Barcelona a través de sus abogados su intención de dejar de jugar con el club, al cual llegó con 13 años en el año 2000. El dólar al menudeo se vendió en menos de 22 pesos por primera vez en tres meses, por la expectativa de la recuperación económica en Estados Unidos y mayores estímulos económicos en Europa. Desde que inició septiembre, el precio de la divisa ha bajado 36 centavos y se ofreció este viernes en 21 pesos con 93 centavos en ventanillas de Citibank Amex, siendo la primera vez que cotiza en menos de 22 unidades desde el pasado 8 de junio, cuando se vendía en 21 pesos con 92 centavos. Con una apreciación acumulada de 1.6% en el mes, el peso es la tercera moneda que más ha ganado terreno al dólar en septiembre, solo detrás del real brasileño y el RAN sudafricano. Las remesas, las exportaciones y los flujos especulativos que buscan rendimiento en países con economías emergentes han favorecido a la moneda mexicana de acuerdo con la opinión de expertos. La recarga de las tarjetas de prepago utilizadas para abordar el sistema Mi Transporte, no solamente podrán hacerse en las máquinas instaladas en las tiendas OXXO, sino que también podrá comprarse saldo en las cajas de estas. Según explicó el director de transporte público de la Secretaría de Transportes, Amilcar López, gracias a este sistema los usuarios podrán agregar el monto que ellos requieran, sin importar si pagan con monedas o billetes, contrario a lo que ocurre con los dispositivos físicos que no reciben billetes ni tampoco dan cambio. Asimismo, el funcionario explicó que serán 600 las tiendas de conveniencia que albergarán los 800 puntos de recarga, pues algunas de ellas contarán tanto con el pago de recarga en cajero como en el dispositivo físico donde ya fueron colocados. El periodista Carlos Loret de Mola afirmó que al presidente Andrés Manuel López Obrador le dolió que exhibiera a su hermano Pío López Obrador, siendo él un defensor de la lucha anticorrupción. A través de su cuenta de Twitter, el comunicador escribió que el mandatario no entiende cuál es el trabajo de un periodista, descalifica al que exhibe sus fallas y aplaude al que le halaga. El 20 de agosto, Carlos Loret de Mola dio a conocer videos en donde se muestra a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo de David León dinero en efectivo para reforzar la operación de Morena en Chiapas en 2015. Y recuerda, la información completa en informador.mx.